Buenos negocios, cómo construirlos, es presentado por Galicia Negocios y Pymes. Bueno, hola, bienvenidos. Yo soy Clarisa y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de los desafíos que tienen que ver con emprender, que son múltiples, son muchísimos. Y para eso convocamos a Victoria Benahim, que es cofundadora de FERA. Victoria es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés y hace ocho años que lleva adelante este emprendimiento que tiene que ver con agendas, libros, cuadernos, papeles para inspirar las ideas. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Clary, gracias por recibirme y gracias por la presentación. Bueno, estuve chusmeando mientras preparaba un poco esta conversación y veía qué lindo tiene, qué sabor o qué inspiración que tiene todo ese papel, todas esas agendas que ustedes hacen. ¿Por qué se les ocurrió o de dónde viene la inspiración de ustedes, en este caso, para llegar a ese negocio en particular? Me encanta, Clary, porque usás la palabra clave que es inspiración y esa es la razón de ser de la marca, es la razón de ser de FERA, que es inspirar nuevas ideas y más puntualmente a mujeres con proyectos. Me recibí de San Andrés a mis 21 años y junto con Mara, quien luego va a ser mi socia, teníamos la posibilidad de empezar a trabajar en relación de dependencia o de empezar un proyecto. Nos volcamos por esa segunda opción como para aprobar y ese verano, recién recibidas, armamos nuestro plan de negocios que derivó en lo que luego iba a ser FERA. Queríamos un proyecto que nos apasionara, un proyecto que nos interesara y la papelería con diseño en ese momento era algo que teníamos en común las dos. No íbamos a empezar una materia de la facultad sin tener el mejor cuaderno y el más atinado para esa materia. Así que un poco eso fue lo que llevó a armar de eso un negocio. Bien. ¿Y cómo definirías cuál ha sido el balance un poco de lo que han hecho hasta ahora? Digo, ¿no? Ser un emprendedor en Argentina a veces es muy bueno porque tenemos como un ADN creativo los argentinos, pero también es muy difícil, ¿no? Las propias vicisitudes de nuestro país, de la economía, hacen que a veces sea complejo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes? Sí, al empezar a los 21 años quizás comenzó siendo casi como un juego que después se le fue sumando más responsabilidades, más estrategia. Y la verdad es que es un camino bastante oscilante, desafiante, pero también muy divertido y muy gratificante cuando ves que esas ideas que tenías en tu cabeza luego se manifiestan, se materializan y ves que otras personas las disfrutan. Creo que algo que estoy aprendiendo es que cada uno va creando sus propias oportunidades y que luego esas oportunidades son o no validadas por el cliente que del otro lado consume tu marca. Entonces, este diálogo que se va estableciendo entre la marca y su cliente es lo que más enriquece y lo que más hace crecer de alguna forma al proyecto. Así que cada vez esa voz que está del otro lado tiene más autoridad y más poder de decisión. Y Vicky, ¿podrías compartir con la gente que te está escuchando cuáles fueron quizás los obstáculos que tuvieron que sobreponerse o esos momentos como más difíciles donde uno a veces duda un poquito pero después las ganas te hacen seguir adelante? Hay de todo tipo y de todo color en este camino de ocho años ha habido como de todo, ¿no? Ha habido momentos de mucha frustración, de angustia, pero también de celebración. Y creo que hay algo clave que estoy aprendiendo ahora, y todavía queda mucho para aprender, pero es esto de esperar a que sea el momento adecuado para estar a punto para Caramelo y que las cosas sucedan. A mí a veces me pasa que quiero todo ya, ¿no? Empezás una marca y querés ya estar en todos los puntos de venta, querés tener un e-commerce exitoso, querés estar exportando, y tiempo al tiempo, ¿no? Fera es una marca que se va construyendo ladrillo a ladrillo, no es que de la noche a la mañana tuvimos un crecimiento exponencial y de repente fue una empresa rentable, nada por el estilo. Entonces, esto de saber esperar a cuál es el momento en el que estás, punto Caramelo para determinada situación, es uno de mis grandes obstáculos en su momento, pero que ahora se han convertido en un aprendizaje, ¿no? No adelantarnos a aquellas oportunidades para las cuales todavía no estamos listos. Y en este camino de ocho años, ¿podés identificar alguna decisión que haya sido vertebral? Es decir, que les haya permitido, bueno, ¿esto nos disparó a que el negocio creciera o a buscar alguna asociación con otro que les permitiera crecer? O sea, ¿ubicás algún hito en este camino? Sí, hubo algo fundamental y es que los primeros dos años de la existencia de este proyecto hacíamos todo mi socia y yo. Todo es absolutamente todo, desde preparar la mercadería, armar el pedido, distribuirla, facturar, hacer el remito, hacer la venta, manejar las redes sociales. Y hubo un punto en el que si seguíamos con esa forma de trabajar, no íbamos a poder crecer. Entonces, fue un quiebre fundamental en el que dijimos, a ver, si seguimos haciendo todo, no vamos a poder tener cabeza para la estrategia de crecimiento y de desarrollo. Empecemos a formar equipo, empecemos a enfocarnos nosotras en aquellos lugares y aquellos puntos donde agregamos valor, que también ahí es otro descubrimiento, a dónde agregás valor en el proyecto. Y de esa forma poder empezar a crecer. Y otra cosa también fundamental, que parece un poco obvia, pero fue ponerle valor a mi tiempo, ¿no? De nuevo, era muy joven, tenía 21 años, estaba recién recibida, y todo era puro corazón, pura pasión, puro aguante. Pero en un punto también, no era una ONG, fuera, y tenía que empezar a ser rentable también para sus socias fundadoras. Entonces, empezar a ponerle un valor a nuestro tiempo, aunque sea a modo de ejercicio, al principio, de retirar tanto por mes, de forma simbólica, nos ayudó también a valorar más nuestro trabajo, y poner el foco ahí a donde agregábamos más valor. Creo que eso fue fundante, y quizás es algo en que todos, cuando empezamos a emprender, nos preguntamos, ¿no? Los recursos nunca sobran cuando empezamos a emprender, y quizás después tampoco. Pero si no hacemos ese ejercicio, salimos perdiendo todos, y mismo la marca también. Recién nombrabas, bueno, mucho por supuesto, el vínculo con tu socia, y la cuestión de trabajar de a dos, ¿no? ¿Qué es lo que implica? O cómo, no sé si hay una fórmula, si existe, digamos, una manera de poder optimizar ese vínculo con otro para trabajar, ¿no? Porque siempre tiene sus grises, o tiene sus luces y sus sombras trabajar con un otro. ¿Cómo ha sido la experiencia, o qué puedes recomendar a las personas que nos están escuchando? Total, hay un lado A y un lado B, siempre, y de todo, ¿no? Con Mara tuvimos la suerte de que comenzamos como una especie de laboratorio, en la facultad tuvimos una materia que se llamó emprendimientos, donde ahí pusimos en práctica un emprendimiento ficticio. Entonces, ahí nos conocimos en la cancha, emprendiendo. Y eso nos dio como la mirada de que nos complementábamos muy bien. Y creo que eso es lo fundamental. Mis socias y yo somos personas muy diferentes, que no pensamos igual en todo, pero tenemos en común a la forma de trabajar, las dos, dejamos todo, y ve el norte, hacia dónde queremos ir. Ahora, en el camino cada una tiene su mirada y donde creo que está la parte más enriquecedora son en esas discusiones donde decimos hacemos esto o hacemos esto, quizás a veces está un poco polarizado, pero ese gris que vos mencionabas antes, Clary, es lo que nos hace quizás llegar a un punto medio todavía mucho más rico de lo que quizás proponía cada una de las dos partes por separado. Y a su vez, creo que tiene el beneficio de que somos dos cabezas responsables de distintas áreas de la marca y eso hace que cada una pueda tirar su carro para adelante hacia el norte general, ¿no? Pero sí, o sea, ha tenido su lado A y su lado B, pero creo que el balance es súper positivo en nuestro caso porque hay una complicidad con una misma forma de trabajar y un mismo objetivo y creo que el día en que eso no suceda más, bueno, ahí sí va a ser un problema, pero mientras tanto suma. Y Vicky, recién nos comentabas cómo ustedes empezaron con un proyecto desde la facultad y yo me preguntaba si dentro del camino de esfera hubo también alguna mentoría o alguna mirada externa que las pudiera ayudar en algún punto con el desarrollo del negocio, o sea, ¿fueron ustedes dos y sus ideas o apareció alguna figura que las pudiera apalancar de repente? Creo que en estos ocho años lo que siempre fue constante es lo que llamo la mesa chica. Esa mesa chica son quizás familiares, amigos elegidos puntualmente con quienes podés pimponear ciertas ideas o ciertos proyectos o ciertas decisiones. Esta mesa chica para mí es clave cada vez que tenemos que hacer un movimiento importante. Pero sí, más allá de esto que es como un círculo de confianza y de intimidad, me recibí licenciada en administración de empresas, pero cuando salí a la calle tenía que empezar a aprender a trabajar, ¿no? Nadie me había enseñado a trabajar porque nunca trabajé en relación de dependencia, entonces sí hubo ciertas formaciones con las que nos fuimos complementando para armarnos en ese campo más laboral y no tanto de la teoría, ¿no? De esto, de estar bien en la acción. Hicimos un curso, me acuerdo, que se llamaba Proemprendedores, donde podíamos poner, digamos, el plan de negocios a testear de nuestro proyecto y luego también yo soy como muy creyente de que esos hobbies y esas pasiones que quizás aparentan no tener nada que ver con nuestras profesiones alimentan de cualquier forma eso que hacemos y nos nutren. Yo soy una aficionada del arte que vengo formándome en esa área desde hace mucho tiempo y siento que esa formación también me nutre a mi ser emprendedor y a mi ser parte de espera. Bien, yendo un poco a los otros, ¿no? A los consejos que vos podés darle a otras personas que de repente les esté como picando el bichito para emprender. En este camino uno nace con ciertas aptitudes porque vos recién contabas mucho de cómo te vas nutriendo. ¿O es posible aprender? Es decir, ¿hay una personalidad base para emprender o se puede ir construyendo en el camino independientemente de la personalidad de cómo sea la persona? Hay una frase que dijo uno de los fundadores de LinkedIn que dice que todos los seres humanos somos emprendedores porque en nuestro ADN llevamos el gen creador. Y creo que esto de emprender se trata de una gimnasia ¿no? Es verdad que hay ciertos skills que quizás un emprendedor debería tener. Ahora, yo no sé si se nace con eso pero sí que podés trabajar en pos de ganar esos skills ¿no? y mismo también está como un poco ahora quizás glorificada la figura del emprendedor y la independencia y etcétera puede ser un emprendedor dentro de tu trabajo en relación de dependencia esa manera de responder ante los problemas quizás más creativa más involucrada de generar cambios eso también es ser emprendedor entonces todos podemos entrenar nuestras habilidades en pos de eso me parece y en el checklist del emprendedor ideal vamos a cumplir con algunas de esas características y con algunas no las que no tenés anda a buscarlas afuera complementalas y creo que va por ese lado no como que se nace siendo emprendedor sí, quizás naces con ciertas aptitudes ya de tu personalidad el resto lo podés conseguir En relación a lo que es Argentina puntualmente ¿cómo te te parece que influye digamos nuestro contexto cotidiano caótico en el hecho de que de que se pueda llevar adelante ¿no? un negocio ¿hay digo yo algún tipo de de gimnasia que tengamos los emprendedores argentinos que nos distingan quizás de emprendedores en otros lugares? que Argentina es una montaña rusa no hay ninguna duda y eso lo sabemos sabemos que hay cambios legislativos cambios políticos cambios del dólar eso nos vuelve loca pero también esta montaña rusa nos plantea un territorio muy fértil para emprender a que si estamos con los ojos bien abiertos y detectando esas oportunidades hay lugar hay lugar y también quizás a diferencia de otros países para poner tu idea en marcha no necesitas una gran inversión inicial sino que con poco podés hacer mucho por lo menos para empezar a testear entonces no me gusta quedarme con esto de que Argentina es un caos y que quizás es mejor irte a buscar oportunidades a otro lado acá hay un montón de oportunidades cuando hay poco hecho hay todo por hacer entonces hay que aprovecharnos de eso y puntualmente hablando de contextos caóticos digo estamos viviendo en uno muy particular que de cierta forma también hizo que los emprendimientos por ejemplo que venden por internet o que se venden a través de de Instagram por ejemplo también exploten digo puntualmente en la pandemia me estoy refiriendo ¿cómo les resultó este último año y medio digamos para el negocio de ustedes? ¿Hubo algún aprendizaje puntual? ¿creció más el negocio debido a que la gente estaba en la casa y la inspiración es algo que se necesitó mucho ¿no Vicky? durante ese tiempo Sí nuestro modelo de negocio siempre apuntó a ser desde que comenzamos mayoristas es decir Fera se vende a través de regalerías y de librerías el e-commerce era otra unidad de negocios a la que le veníamos poniendo fichas desde hacía un montón de tiempo pero nunca terminaba de resultar era un montón de trabajo para poco resultado si esto cambió de la noche a la mañana así como antes te decía ladrillo a ladrillo se va construyendo el e-commerce era como que estaba a punto de ebullición y la pandemia lo que hizo fue que creciera abismalmente siempre en complemento de nuestra unidad de negocios principal que es la mayorista y sí es como que nuestra audiencia en este último tiempo más que nunca buscó un refugio en la creatividad en lo esotérico en lo bello en lo que inspirara a nuevas ideas y eso para nosotras fue una oportunidad también la verdad es que no me olvido más el día que decretaron en marzo del 2020 la cuarentena obligatoria me fui del depósito llorando diciendo qué va a pasar con todo esto me emociono y después nada fue mucho trabajo fue buscar todo el tiempo la vuelta y salimos súper airosas y surfeando la ola ¿no? como pero si nos quedábamos en el molde nada de eso iba a ocurrir fue mucho trabajo y todo el tiempo buscar 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 qué lindo lo que decís si te emocionás porque sos una apasionada digamos por eso porque te amás lo que haces y le pones todo y muchas personas pensaron que iba a perder todo y a la vez fue como una oportunidad para este tipo de negocios ¿no? otros han sufrido mucho Vicky como para ir cerrando ¿podemos hacer una especie de ranking de recomendaciones o listita un punteíto de recomendaciones que se te vengan desde el interior de lo que se te venga a decirle a la gente que está pensando en emprender y todavía tiene una duda por todas estas cosas que estuvimos conversando que a veces se van metiendo y te dicen no, no quiero no puedo no lo voy a poder hacer ¿qué serían no sé cuatro o cinco cosas que vos decís son las que hay que tener en cuenta? Mucha responsabilidad Clary pero creo que nunca estamos listos para empezar a emprender entonces un poco mi lema siempre es empezá por empezar con lo que puedas con lo que tengas esa idea que tenés en la cabeza trata de empezar a validarla ¿cómo? bueno ¿tenés la posibilidad de hacer un producto mínimo viable? ¿tenés la posibilidad de hacer una pequeña representación de eso que estás craneando? bueno validala ponete en la vereda del frente de tu idea juzgala convertite en la abogada del diablo de tu idea compartila y después armate de coraje armate de determinación porque el camino es sinuoso el camino está lleno de símbolos y mensajes pero hay que aprender a detectarlo así que creo que es un poco eso empezá por empezar de a poco peldaño por peldaño hasta que te sientas lo suficientemente seguro o segura de que esa idea se va a poder sostener en el tiempo y va a poder crecer y perdón le sumo el asterisco para mí fundamental de que esa idea te tiene que apasionar porque si no como probablemente sea difícil de sostener en el tiempo bueno me quedo con eso porque recorriendo la conversación apareció mucho la pasión apareció mucho la inspiración y el coraje también el coraje de hacerlo y más en nuestro país que también da oportunidades como decía Victoria a veces está todo por hacer y ese es el puntito de partida para todo bueno gracias Vicky gracias por habernos acompañado en este episodio me encantó tu historia me encanta lo que hacen vayan a ver a Fera que la verdad sobre todo su Instagram es de una gran inspiración gracias Vicky gracias a vos Clarisa un saludo bueno y gracias a todos los que nos escucharon en este episodio y nos estamos escuchando en la próxima Buenos Negocios Cómo Construirlos fue presentado por Galicia Negocios y Pymes este podcast fue producido por la Nación Content Lab